¡Aleluya! 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 Y los rancheros! ¡De remerdes desde las camas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sigue! ¡Con al lado! ¡Gracias por ver el video! ¡A los créditos mis padres! ¡No me sombra, no me sombra! ¡No me sombra! Si te pida esta reñita, te vas a poder a llorar Si te pida esta reñita, te vas a poder a llorar Lo nuestro de los patujas, para no poderte consolar Lo nuestro de los patujas, para no poderte consolar Yo no quiero que tú te miren, no me gusta verte llorar Yo no quiero que te pfüras, no me gusta verte llorar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!